La marca alemana BMW realizó una presentación mundial y por partida doble. Se trata de los nuevos modelos 100% eléctricos I4 e IX, una berlina de 4 puertas con estilo coupé por un lado y un SUV por el otro. Esta movida es parte de la transformación de BMW Group hacia una participación global del 50% en las ventas de vehículos eléctricos en 2030. La automotriz presentó su nuevo modelo. Empezamos por el I4, una gran coupé de 4 puertas que presenta un diseño elegante y tecnología de avanzada con varias ayudas a la conducción. Se presenta en dos versiones, I4 eDrive40 y el I4 M50 para postularse como rival directo del Tesla Model 3, tanto por imagen deportiva como por prestaciones y rendimiento. Se trata de un vehículo que mide 4,79 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,45 de alto, con una distancia entre ejes de 2,86 metros. Está basado en la plataforma CLAR y es 53 milímetros más bajo que el BMW Serie 3, como para tener una idea en comparación con un modelo ya conocido. Tiene una imagen deportiva de la que resaltan la clásica parrilla doble riñón, pilares delgados, puertas con ventanas sin marco y faros BMW Glaser Light. Mecánicamente la versión I-Drive40 equipa un motor trasero de 340 cv y 430 Nm de torque. Y según los datos oficiales, acelera de 0 a 100 km por hora en 5,7 segundos y promete una autonomía de 590 kilómetros. La variante M50, el primer M100% eléctrico, incluye un motor en cada eje, que en conjunto rinde en 476 cv y 730 Nm de torque. Y además ofrece el plus de la función Sport Boost, con la que aumenta notablemente el rendimiento. Acelera de 0 a 100 km por hora en 3,9 segundos y tiene una autonomía de 510 kilómetros. Sin embargo, donde realmente destaca esta versión deportiva es en la parte técnica, pues como no podía ser de otra forma, cuenta con un chasis con una puesta a punto específica que le permite diferenciarse del I-4 Standard. Las primeras entregas del nuevo BMW I-4 se prevén para el otoño europeo de este año. Por su parte, el I-X es el nuevo SUV eléctrico de la marca Bávara, que se presenta en Europa en dos variantes de potencia y autonomía. Se trata de un vehículo de 4,95 metros de largo, 1,97 de ancho y 1,69 de alto. Con estas dimensiones, es muy cercano al BMW X5. Es el primero con un capo fijo para abrir en taller para fines de mantenimiento, ya que se necesita una herramienta especial. Cuenta con la plataforma CLAR y estará disponible en dos opciones, I-XXDrive40 e I-XXDrive50, ambas con llantas de 20 a 22 pulgadas. En lo que respecta a la mecánica, la versión XDrive40 tiene una potencia de 326 cv y 630 Nm de torque. Según informa BMW, acelera de 0 a 100 km por hora en 6,1 segundos. Por otro lado, el XDrive50 rinde 503 cv y 765 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km por hora en 4,6 segundos. Tienen un tamaño de batería que difiere según la versión, siendo de 111,5 kWh en el XDrive50 y 76,6 kWh en el XDrive40, con lo que logran autonomías de 630 y 425 km respectivamente. Ambas son de tracción integral. Este nuevo SUV de BMW llegará al mercado europeo a finales de este año. Seguido. Eso es un ó reminiscent de este año. Fue. Baja. Seguido. Baja. Abaja. Na. Baja. Gracias por ver el video.